No puede ser, pero lo tuve que hacer. Salud pinches jodidos. Tuve que comprar unas cervezas a precio un poco extremo, pero bueno. Sé que la pandemia está cabrón, pero... A los ricos no nos hace así efecto. Pero sí se manchan en pinche dar las cervezas caras. Pregúntenle a mi papá. Papá, ¿qué opinas? No, es que no nos deben de robar ojos vistos. No puedes comprar algo que... Con mucho que te guste. Y que te roben, porque es un robo. Aunque me hayan vendido... Aunque me... Aunque haya comprado este 12 a... A varios lanas, pero bueno. Mi papá también está en desacuerdo, pero sigue chingándose a su cerveza. Nah. El que puede, puede. No hay bronca, pero... No sean pinches culiambres. No sean así gachos. Denle la cerveza al precio que es. Un poquito arriba, claro, se vale. Ah, sí, pero... Sí, papá, pero... Un poquito. Pero más de la mitad. No inventes. Bueno, a mí porque me gusta esta marca. Las otras las vomito. Diría Dios... ¿Cómo dijo Dios? ¿Tu Dios? ¿Ni qué? ¿Ni tibio ni qué? Ah, no. Ni caliente. Es tu Dios, papá. Tú le rezas. Y tú le das la Biblia. Yo también. Pero no por otras ondas. ¿Cómo dijo? Ni frío, ni caliente. No. Frío o caliente. Porque tibio lo vomito. Mejor una pinche modelo bien fría. Papá. Ja, ja, ja.